Muy buenos días, muy buenas tardes, soy Francisca Fuenzalía, estamos aquí en el tercer capítulo de La Verdad está allá afuera en CR Radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Pacífico. Estoy aquí junto a mi amigo y co-conductor, Andrés Freude. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre lo que sea. El momento que tú escuches vamos a estar disponibles para ver qué es lo que hay allá afuera hoy. Así es. Y fíjate que nos pueden escuchar en www.carpetarroja.cl. Puedes volver a escuchar este programa todas las veces que quieras en la sección micrófono abierto y te queremos dejar invitado desde ya a seguirnos en Facebook en Carpeta Roja UPA. ¿Qué tema tenemos para hoy día, Andrés Freudenberg? Hoy día tenemos un tema de los Alabama Shakes, que se llama Hold On, es el que me está inspirando últimamente. Porque hoy día vamos a hablar de la inspiración. Entonces, ¿de qué sirve la inspiración? ¿Existe realmente la inspiración? ¿Se puede trabajar la inspiración? Es una especie de conexión divina que cae del cielo. Vamos a hablar acerca de lo que nos inspira cada uno, de lo que no, porque todos somos diferentes y en este programa nosotros buscamos la verdad, nuestra verdad al menos. Así es. Porque la verdad está allá afuera. Así es que hoy día nos vamos con el primer tema, que es Alabama Shakes, Hold On. There's my heart, there's my hope, I didn't think I'd make it to 22-year-old. There must be someone up above, saying, come on, Britney, you got to come on up, you got to hold on. Oh, Lord. Hey, you got to hold on. Oh, Lord. So, bless my heart, and bless yours too. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know where I'm going to go, I don't know what I'm going to do. Well, there must be somebody up above, saying, come on, Britney, you got to get back up, you got to hold on. Oh, Lord. Yeah, you got to hold on. Oh, Lord. Oh, Lord. Yeah, you got to wait. Yeah, you got to wait. But I don't want to wait. No one, you want to wait. So, bless my heart, and bless my mind. I got so much I want to do, I ain't got much time. So, must be somebody up above, saying, come on, baby girl. You got to get back up, you got to hold on. Yeah, you got to hold on. Yeah, you got to wait. Yeah, you got to wait. But I don't want to wait I don't want to wait You got to hold on When the world ain't treating you good You got to hold on When everybody's looking at you funny You got to hold on You got to hold on Ahí estábamos escuchando Alabama Shakes con Hold On que según André Freudenberg es la canción que hoy día lo inspira Últimamente, sí. Esto va cambiando, esto de la inspiración Yo no me atrevería a decir que hay ciertos momentos, situaciones que a uno le inspiran Yo creo que depende del momento, de la situación, de la edad Lo que a mí me inspiraba, obviamente, a los 15 no es lo mismo que me inspira hoy día No, no, definitivamente no Clarísimo Mira, lo que sí pasa con la inspiración, déjame contarte una cosa Porque si tú lo piensas en estricto rigor, y esto yo lo descubrí con la investigación que hicimos para este programa Es que la palabra inspirar significa dos cosas A ver Una es el acto de respirar Yo estoy inspirando Ciertamente ¿No es cierto? Y también está en el fondo, está como, como se podría decir, esto que facilita la creatividad o instancias de creatividad en momentos específicos ¿No es cierto? Sí Yo me pregunto, ¿de qué manera están relacionados ambos conceptos? Porque no puede ser casualidad que el uno venga del otro, ¿me entiendes o no? O sea, tienen que tener alguna conexión semántica Sí, yo creo que tiene que ver como con el estado fisiológico O sea, imagínate cuando uno como que, yo eso soy la inspiración como a creatividad Si lo llevamos a un extremo es cuando uno se le prende la ampolleta Sí, tal cual Cuando de momento bajas Y se siente, ¿ah? En Europa Se siente cuando se prende la ampolleta Y te cambia el estado, te fijas como que te sientes bien y yo, es como que inspiras, así como Lo logré Lo logré, ¿cachai? Entonces, en el fondo yo creo que tiene mucho que ver con eso Es como ese estado de inspiración en donde te cambia la fisiología Y eso es súper importante porque hay ciertos estados fisiológicos que te permiten hacer ciertas cosas La creatividad, o sea, si nosotros pensamos Es bien difícil que si tú estás en un estado, o sea, depre, enojado, angustiado Como que llegues a una solución creativa sobre algo Normalmente, digamos, los estados en que uno genera alguna solución o una idea Tú estás en un estado emocional, fisiológico diferente, ¿no es cierto? Como de apertura, de posibilidad Claro Pero al mismo tiempo, si yo soy artista, por ejemplo Hagamos que yo escribiera canciones Si yo estoy metida en una depre terrible, probablemente esa canción que voy a escribir Ah, o sea, si yo también puedo lograr inspirarme de estados de ánimo que son considerados negativos Un buen punto, claro que sí Porque muchas obras maestras han salido desde esos estados Exactamente, desde el dolor y la desolación y el abandono Ahora, esos mismos artistas muchas veces lo decían Que ese hecho de inspirarse desde ese estado Escribir o componer Lo sacaban de ese estado Era como terapéutico Sin duda Entonces, en fondo, también tiene esa connotación Que aun que estés en ese estado Te pones en ese estado de inspiración Y como que sales de esa posición Y te elevas, de alguna forma Hoy día estuve leyendo acerca de un español Que se llama Vicente Verdú Que no investigamos acerca de qué hace Vicente Verdú Pero bueno, da lo mismo Vicente Verdú A mí me sonó el apellido por la actriz Tarea para la casa, claro que sí ¿Te acuerdas de la actriz? Sí, sí, sí Bueno, Vicente Verdú decía que la inspiración nace de los momentos de vacío Bien Que cuando tú estás en un momento de vacío No tienes que hacerle el quita al momento de vacío para tratar de inspirarte Es decir, no existe técnica ni metodología para inspirarse Esta es la teoría de él Sino que es tanto el dolor que genera el vacío Que de alguna manera u otra te vas a obligar a crear algo que te permita salir de ahí Esa es la teoría de Vicente Muy bien Verdú 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 No, interesante de alguna manera O sea, esta mirada es casi filosófica Es decir, que la inspiración necesita ocurrir Necesita aparecer Me gusta esto como para llenar un vacío Claro, en un páramo No puedes, digamos, no ponerte en ese estado Porque en el fondo lo asocia al vacío Me gusta esto Es como, es nada o la inspiración Exactamente Entonces, como la nada duele tanto Exacto Lo único que te queda es inspirarte Fantástico lo encuentro A mí también me gustó bastante Pero como dices tú Es bien filosófico existencialista Porque también por el otro lado Hay otra escuela de pensamiento Que tiene que ir con la inspiración Y después podemos hablar acerca de qué crees tú Y que creo yo en personal De cómo es, cómo funciona, cómo aparece Por qué aparece Así es Pero hay una escuela de pensamiento que dice que Tú puedes ponerte en estado para inspirarte Sí Ya, que hay como pasos así Paso uno, paso dos Y usted ponga la mesa de tal forma Y ponga la luz de no sé qué Así es Y eventualmente te vas a inspirar Entonces, ahí claramente se dice que hay ritos, costumbres y lugares que favorecen la inspiración Pero eso atenta directamente contra lo que estaba diciendo nuestro amigo Verdu Definitivamente Yo creo que uno puede, de pronto, facilitar un cierto estado emocional Para inspirarse Y eso también está bastante estudiado de la neurociencia Hay estado fisiológico Y quizá un entorno, la naturaleza, ponte tú Y es que eso le puede servir a algunas personas Que lo ayuda, ese estado a ponerse en un estado fisiológico de apertura Claro Esto es la neurociencia Cuando uno está con mucho cortisol Cuando uno está estresado Que ya como que no tienen la capacidad de crear De pensar también De apertura al aprendizaje Cuando uno está en estado más de relajo De felicidad O cierto, fisiológicamente Lo hablábamos el otro día De la felicidad Y las endorfines Y cosas por el estilo Es más fácil aprender Es más fácil conectarse con otro Es más fácil ver cosas que uno no veía Entonces, claro Para algunas personas Efectivamente puede que haya unos contextos Donde eso se facilite Y uno puede hacer, entre comillas Es más fácil inspirarse o crear Yo creo que no necesariamente es lo mismo para cada persona No, y además porque Porque si eso fuese así en el fondo En este país Donde más del 75% de la población Se declara estresado Lo que no quiere decir que lo estén Pero se declaran Adultos, por supuesto A veces de buena costumbre Declararse estresado Claro, es que estoy estresado Yo algún tiempo trabajé en una pega Donde decir que estabas estresado Te hacía ganar puntos Eso, por eso digo Una cuestión que yo nunca comprendí Pero era así como Ah, no, que estás estresada Entonces trabaja harto Está bien, está bien No puede ser que estés tranquila Feliz, contenta Que no tengáis nada pendiente Así como que Qué absurdo Pero bueno En este país Donde, como te decía El 75% de la población Se declara estresada Estresada Aún así Es un país Con bastante creatividad O no Ahí es donde Podríamos ver Cómo se linkea Porque, ya, sí Somos un país De emprendedores Supuestamente ¿No es cierto? Somos un país Donde, claro Pero si yo conecto Solamente la inspiración O la creatividad Que no es lo mismo Pero si lo conecto A las artes Puede ser que seamos Un país más bien chato En eso Sí, exacto Perdonando a los artistas Que nos están escuchando Pero me estoy hablando De una cosa De cantidad De cosas que suceden Porque quizás Nosotros no sabemos Todo lo que pasa No sé Es una posibilidad Yo creo que también Y es un poco Otra escuela De mirarlo Es que La inspiración Va surgiendo En la medida En que tú vas Haciendo Cuando tú tomas acción Cuando tú te enfocas En algo que te Motiva Que te interese O incluso A resolver un problema Puede ser que tú quieras Estás enfocado en algo No necesariamente Que te vaya a agradar A motivar Sino que estás enfocado En algo que quieres Sacar de ti Alejarte Digamos De alguna forma Van a surgir también Esos espacios De inspiración Entonces Yo creo que no tiene Que ver necesariamente Con una cierta condición Permanente De repente Pueden ser ciertos estados Que se van generando En la medida Que tú vas trabajando Haciendo Moviéndote En la dirección De las cosas que quieres Yo sé que hay muchas personas Que usan Como decíamos Anteriormente Alguna técnica Y meditación Y respiración Como ponerse En un cierto estado Pero no necesariamente Ocurre eso Hay muchos De los escritores Digamos A veces uno lee La biografía Incluso las películas Biográficas Donde como que Para inspirarse Para escribirse Van a vivir físicamente Un lugar Y se sientan en la mañana Con su café O su whisky Sí, generalmente Un lugar donde no hay nadie Y es un lugar Así como muy silencioso Y aún así Digamos Estas son las historias Conocidas Esto que a veces Pasan un año Con estos black autos Esta digamos Como falta de inspiración Entonces no tiene que ver Necesariamente Con el contexto A veces conocen Una persona Pasa algún evento Pum Y de ahí surge la inspiración Entonces Tampoco podemos asociar De nuevo Como los contextos Tan directamente Al tema de la inspiración Sí, además porque yo O sea, yo lo he visto Eso también Por ejemplo En los futbolistas Los delanteros Específicamente Que efectivamente Cuando ellos Ellos también pueden sentir Que no están inspirados De la cancha Y el resultado de eso Es que También tienen estas Como sequías goleadoras ¿No? Sí, claro Sí, claro Entonces La inspiración No es solamente asociado Al mundo artístico Yo creo que eso Es súper importante Dejarlo claro Porque yo me puedo inspirar O sea, a ver Yo no soy artista No lo soy Bajo ningún punto de vista Pero sí yo necesito Estar inspirada Por ejemplo Para diseñar nuevas ideas Para mi empresa Por ejemplo Exactamente Yo te diría así Yo la inspiración Asociada también A la creatividad Está muy asociada Al tema empresarial En el buen sentido De la palabra Digamos Del emprendimiento De querer hacer cosas nuevas De innovar De hacer cosas distintas De solucionar problemas Un buen emprendedor Un buen empresario Es alguien que es capaz De solucionar un problema Una necesidad latente De una cierta población Y genera un resultado Pero eso muchas veces Prueba y error Nosotros vemos Muchos casos de éxito Que uno puede decir Oye, no sé Uno ve un Henry Ford Y cosas por el estilo Y uno puede decir Oye, qué inspiración más grande Se le ocurrió a este caballero Esta cuestión que funcionó Pero cuando tú te pones A leer y investigar En el fondo La inspiración Tú acompañas de mucho trabajo De mucha prueba y error Claro Es que el gallo Un día se ahí En espejita de Henry Ford Un día se inspiró Y apareció un auto Y funcionó Claro Hay un dicho por ahí Que dice que el éxito Es 90% transpiración Y 10% inspiración No, no sé En el fondo La inspiración puede ser El inicio El comienzo de algo Pero de que eso Lleve a un resultado Hay que ponerle Mucha obra a hombre El camino Justamente Y yo creo que eso Se va alimentando O sea, porque puede haber Una idea inicial Y si tú ves mucho también Si seguimos el contexto Empresarial o de negocio Hay mucha gente que dice Que tuvieron una idea inicial Y que por esa idea Tomaron acción Empezaron a emprender una acción En el camino Se dieron cuenta Que esa idea inicial No era tan buena Aprendieron por el feedback Y la prueba de error Y terminaron con resultados Totalmente distintos Surgió la inspiración Pero se siguió alimentando En el proceso De seguir intentando Seguir probando Claro O sea, esta inspiración Podría ser considerada Como una especie Como de Empujoncito O un Se me instaló una idea Y yo decidí Llevarla a cabo Claro Pero necesité una inspiración Mira, por ejemplo Tengo algunas citas De CEOs De distintas compañías americanas Que yo personalmente No las conozco Pero en fin Hay una señora Simpson Que es de Red Balloon Que es la fundadora De Red Balloon Que ella dice A mí lo que me inspira Es cuando me dicen Que no puedo hacerlo Bien Esa es ella Su reacción Como ir contra Lo que parece imposible Excelente También a otra CEO Que también es mujer Ella dice que La motivación O sea, lo que a mí me inspira Es tener una motivación Que me permita destrabar Algo que está trabado Eso también es una Me gustó Lo que a ella le inspira Como una solución Exactamente El presidente de BuzzFeed Dice que a él Lo que lo inspiró Fue Disney Mira Que todo lo que él tiene Es gracias a que se inspiró Con Mickey Mouse En alguien más Exactamente O en algún logro Que alguien más obtuvo Y tenemos también A Pete Flint Que es de Trulia Que es un ejecutivo Que dice A mí lo que me inspira Es la solución De grandes problemas Perfecto Claro O sea, no son cosas Cotidianas chicas Sino que Una cuestión así como Que va más allá De mí mismo En el fondo Y por último La conductora De Bloomberg Televisión Que se llama Trish Regan Dice A mí lo que me inspira Es la búsqueda decidida De mi madre Para encontrar respuestas Interesante Eso tiene Tiene una connotación Medio psicoanalítica Totalmente ¿No es cierto? Pero si su madre La inspiró para eso Obviamente Ahora La inspiración De esta mirada ¿No es cierto? Tiene que ver Como con la motivación Incluso la palabra Motivación Nos ayuda Porque dice La motivación Es el motivo Para tomar acción Es aquel elemento Aquel objetivo O incluso aquel obstáculo Que a mí me mueve A hacer algo Y normalmente Como lo hablamos anteriormente Eso al principio Es un chispazo Yo tengo algunos coaches Que trabajan conmigo Y le llaman El momento ajá Eso que de fondo Como que pronto Pienso que sea así Ajá Ajá Y como que Esa sola Esa sola Es un buen momento Es en todo caso Conexión neuronal Como que lo engranaje Como que clac Como que todo calza En un minuto Y hay como una claridad Exactamente Y que está asociado Y que está asociado también En clase A un bienestar fisiológico Como uno se siente bien Es como Qué rico Se me ocurrió O lo entendí Eureka Eureka Y ahí viene Yo creo La inspiración Y ahí se conectan Ambos conceptos Yo creo que la palabra Está asociada Sin duda Pero yo creo Que es ese Momento inicial Yo creo Que esta capacidad Como lo vemos En un poco En los testimonios De estos ejecutivos De mantenerse inspirado Es mantenerse enfocado En aquel elemento Que te permite Mantener este estado De energía De perseverancia Porque además Como decías tú De la inspiración Surge el trabajo Porque Yo personalmente No podría sostener Un estado De inspiración Permanente Es difícil Es difícil Ahora Y si tú lo ves Hay muchos artistas Tú hablaste De los deportistas También Hay muchos deportistas Tenemos en Chile El caso Del Chino Río Que Se mantienen inspirados Porque están enfocados En una meta En un objetivo Y muchas veces Cuando lo alcanzan Después Se desinflan Porque en el fondo Como que Desapareció El objeto Que los inspiraba Que los mantenía Enfocado Y les permitía Hacer un montón De esfuerzo Casi sobrehumano De ir más allá De la frustración Y cosas por el estilo A veces se pierde Ese foco Y en el fondo Cae la inspiración Porque en el fondo Me dejo enfocar En esas cosas Me enfoco en otras cosas Y ahí empiezan Muchas veces Los problemas Con los deportistas De alto rendimiento Que de repente Llega una meta Y se empiezan a enfocar En pasarlo bien En gastarse la plata En bailar Y ya que hablaste De futbolista Y cosas por el estilo Entonces ya no tengo La energía Que es necesaria Para sostener Ese rendimiento Porque es un esfuerzo Bastante sobrehumano Cuando tú eres Un atleta De alto rendimiento Y en el caso De un empresario La inspiración Podría ser Crear su empresa Por ejemplo O doblar ventas De no sé qué No sé Y claro Cuando ya llegan A ese momento Dicen ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Ya no hay más inspiración No hay desafío No hay motivación Digamos ya superé El obstáculo ¿Ahora qué? Claro Pero es igual Es ponerle mucha carga A la inspiración también Definitivamente O sea Yo no tengo ninguna duda Que hay inspiraciones Que han permitido Cambiar el mundo No tengo ninguna duda Pero yo personalmente No tengo La ilusión De que algún día Voy a inspirar Y voy a cambiar el mundo O sea Yo no No te mueve No Para ti no es motivo Para tomar acción Para otras personas Sí lo es Ahora Yo creo que También ahí caemos Un poco en la trampa En la cultura actual De que Estas condiciones O criterios De Llamémoslo de éxito Muchas veces son externos O sea En el fondo Como que empezamos A conectarnos Y a inspirarnos Y a motivarnos En ciertos estándares Que no son Nuestros propios estándares Empezamos a cumplir Estándares a otros Y entonces Fondo que Tienen que ver Con cosas culturales De tener un cierto título Ganar una cierta plata Tener un cierto auto Y hay una serie de cosas Que luchamos por eso Y efectivamente A veces Muchas veces las logramos Pero ya que las tenemos Bueno y ahora qué ¿Pero eso será Inspiracional o aspiracional? Es una buena pregunta Es una súper buena pregunta ¿Te fijas? Ahora De pronto Si eso Se conectan Si es que es aspiracional Y a mí me inspira Ok Fantástico Pero el problema Es que si estamos Siempre persiguiendo Cosas que cuando Las alcancemos Ya no las tenemos Entonces como un círculo Bastante vicioso Porque en el fondo Nos vamos a querer Poner otra meta Más grande aún Y al final Eso también termina En angustia En depresión En ansiedad En vacío En vacío Porque cuando estamos Como siempre persiguiendo Algo que nunca llega Claro Entonces ahí un poco Yo hago la reflexión De que la inspiración Más permanente Tiene que ver Con ciertos criterios internos Cosas que para uno Son importantes Más allá Que un resultado O un criterio externo Muchas veces Qué cosas son las que uno valora Yo hago mucho coaching Y trabajamos estas cosas Entonces a veces Uno se da cuenta Que las cosas más importantes Para uno Son las que uno tiene Más a la mano Más cerca Más obvias Que muchas veces no las ve Claro No se ven justamente Por el velo que genera El tener objetivos Que están asociados Al externo Mira Hay un tema Que ha inspirado Todo el mundo Que inspira En general Que es el amor Obvio Exactamente El amor es muy inspirador Todo lo que hemos estado Alguna vez enamorados Entendemos Que el mundo Se vuelve color de rosa Y que está todo bien Y que claro Un poquito angustia Que se yo Pero está todo bien Angustia rica Claro Es como Como un leve Pequeño olor de muela Que hemos llamado Sí Y la huetita apretada Y que se yo Que por supuesto Es distinto Cuando tienes 15 Cuando tienes 25 Cuando tienes 40 Siempre es diferente Y es único A la vez Entonces por eso Es que el amor Te ha inspirado Como estamos hablando En el programa de hoy De la verdad Hasta allá afuera En Sierra Radio En la Escuela de Prismo En la Universidad del Pacífico Nos puede escuchar En www.carpetarroja.cl Nos puede seguir En facebook Carpetarroja.upa El amor Es algo que Ha inspirado Grandes mentes Todo tipo de artistas Y también Ha inspirado guerras Por ejemplo Como Elena de Troya Sin ir más lejos Así es Los que no conocen La historia de Troya La pueden incluso Ver en una película Si la quieren hacer corta Con Brad Pitt Claro Exactamente Como olvidarlo Hasta a mi me gusta A mi me gusta el otro Fíjate El otro A mi me gusta el otro Me encanta Se me olvidó su nombre Pero me encanta El que hace de Hulk El que hace de Hulk Claro que sí Me gusta mucho Esa es la gracia De tener nombres cortos Y llamativos Por eso es Brad Pitt Claro Porque tomo en ese acuerdo El otro seguramente Tiene un amor medio raro No me acuerdo Pero es Hulk Hulk Eso sí Y no voy a olvidar nunca Que es verde Obvio Eso sí Entonces Esta inspiración romántica Que nos lleva A qué sé yo A escribir A pintar A pelear Es algo que queda Muy bien retratado En la siguiente canción Que vamos a escuchar En el siguiente tema Él es un italiano Él se llama Tiziano Ferro Y esta canción se llama Te tomaré una foto Te tomaré una foto Recordaré una foto Recordaré por siempre Y sé que no querrás Te llamaré Porque tú no contestarás Ahora me hace reír Pensarte como un juego Te perdí entonces ya Te tomo otra foto ¿Por qué? Porque escaparías pequeño Ahora desde mi mano Y un día se transformará De dos en un año Te olvidarás de mí Cuando llueve Tiziano Ferro Y quiero amor Y todo lo que siempre sabes darme Y quiero indiferencia Si solo quieres herirme Reconocí tu mirada En otra semejante Aun si estuvieras aquí Te sentiría distante Y para ser más honesto Me siento muy pequeña Mi pesadilla más grande Mi enorme sueño Somos hijos de mundos distintos De misma memoria Que ingenua dibuja y borra La misma historia Y te olvidas de mí Cuando llueve perfiles y casas Recuerdan a ti Será hermosísimo Por ti Tienen un solo sabor Alegría y dolor Quisiera Solo que ahora Pueda pronto Irse esta noche Y lo que siempre Me dijiste Nunca más regrese Y quiero amor Y todo lo que siempre sabes darme Y quiero indiferencia Si solo quieres herirme No basta El recuerdo Ahora quiero tu regreso Será hermosísimo Por ti Por ti Por ti Tienen un solo sabor Alegría y dolor Alegría y dolor Yo quisiera Yo quisiera Solo que ahora Pueda pronto Irse esta noche Y lo que siempre me dijiste Nunca más regrese Y quiero amor Y quiero amor Y todo lo que siempre sabes darme Y quiero indiferencia Si solo quieres herirme Y quiero indiferencia Si solo quieres herirme Ahí estábamos escuchando A Tiziano Ferro Cantante italiano Con su hermosa canción Te tomaré una foto Y esa la quiero dedicar A mi amiga Elizabeth Mi amiga Elizabeth Garrido Que me pidió que le mandara un beso Así que además Eli Te dedico este tema De Tiziano Bueno, sigamos hablando De la inspiración Claro Ya, déjame contarte Que ayer pasó algo muy entretenido A ver LinkedIn Sí Que es esta red social Lanzó recientemente Algo que se llama Inspiration Index Ajá Que es el índice de inspiración Mira Esto que le pidieron a sus miembros Contar cuán inspirados están Entonces Según los 3200 encuestados que hubo Las mujeres menores de 29 años Tienden a sentirse menos inspiradas Que sus compañeros varones Ya Pero eso cambia con la edad Las mujeres mayores de 65 Se sienten más inspiradas Que los hombres Mira Interesante, ¿no? Sí ¿Qué será que la mujer Como que se siente más resuelta Cuando ya está mayor? Puede ser Estoy hablando a título personal Sí, yo creo A ver Pero esto ya es una mirada Muy personal No más también Y cultural Los hombres Típicamente Y estamos haciendo aquí Generalizaciones Sí, estamos generalizando Siempre Efectivamente El hombre Genera mucha motivación A lo largo de su vida En relación a su A los aspectos laborales Al trabajo Sus proyectos profesionales Y eso lo vemos Permanentemente Después de los 60 65 años Cuando esa etapa Se le acaba Al hombre Al varón Obviamente Al niño varón Como dicen Al niño varón ¿No es cierto? Como que hay una parte muy importante Del punto de vista motivacional Inspiracional Que como que desaparece Y le falta una parte muy importante Al hombre La mujer que siempre es mucho más multifacética Y que a esa edad Vamos a hacer una generalización también Incluso puede ser ya media abuela Y tener nieto Llena mucho más espacios de motivación Con otros elementos Tal vez si no tiene pega Aunque igual trabajó toda la vida Pero al fondo Ahora de repente se conecta más Con la familia Los nietos Hay otros espacios Tal vez de inspiración Que el hombre no tiene a esa edad Puede ser viceversa También un poco Lo de la edad Y aquí yo estoy diciendo Una hipótesis No, está súper interesante Y me hace todo el sentido del mundo El mismo estudio Arrojó que la línea de trabajo También tiene algo que ver Las personas que tienen Trabajos creativos O trabajos de interés público Tienden a mostrarse más inspiradas que otros Gracias a Dios Porque los diputados de la república No se inspiran Obvio Hoy día estuve con un diputado de la república En la mañana, fíjate Muy bien Esos capítulos Para otro programa, ¿no? No, no, no El pololo de mi prima Ah, ok, muy bien Gabriel Boric Y sí Él tiende a mostrarse muy inspirado Sí, claro Claro que sí Por suerte O sea, ahora Cuando dicen trabajo de interés público Y yo quiero enfatizar el interés público Cresta significa interés público Porque no necesariamente Un trabajo público Así, digamos, puede ser general Ni que le genere interés A todo el público Pero yo lo asocio A las actividades más vocacionales Que es un tema súper interesante Yo he visto estudios Hemos trabajado estudios En el tema de la universidad también Y fíjate que, por ejemplo Todos nosotros Cuando tenemos que tomar Entre comillas Una decisión vocacional De la vocación Que supone que es lo que vamos a estudiar Para hacer toda la vida Eso también ha cambiado No vamos a conversar algún día Pero hay una alta presión A los 17, 18 años Digamos qué cosas voy a estudiar Y las investigaciones muestran Que no más allá del 8 o 9% De las personas a esa edad Toman una decisión de carrera Conectada a lo realmente vocacional Independiente, digamos Que sea popular o no popular Queda un poquito miedo La vocación da un poquito miedo Y esas personas Obviamente cuando hacen una carrera A través de la vocación Independiente de la plata El estatuto y todo Obviamente que viven En un estado un poquito mucho más Como inspirador Más contento Más feliz Porque cuando en el día a día Sienten que están viviendo Algo que es muy importante para ellos Sí, totalmente En vocaciones Tú sabes que el latín viene de llamado De llamado Como de seguir un llamado Yo no quiero recibir el llamado Así te lo puedo decir No, 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 yo tampoco todavía No nos queda para ratón Pero mira, fíjate Hay cinco industrias Que son Las más inspiradas A ver Bellas Artes Si sale un banco Me retira No vamos No vamos Cerramos El Álex se queda solo Chao, se acabó Se acabó Porque la verdad No está ahí afuera Estamos de acuerdo en eso Estamos de acuerdo Bellas Artes Obvio Instituciones religiosas Claro, vocacionales Deportes Ni hablar Capacitación profesional Conexión Y entrenamiento Estamos listos Estamos listos Y la administración de organizaciones Sin fines de lucro Algo vocacional No está ahí por el resultado económico Te fijas Muy bien Ay, pero qué bueno que salga Capacitación profesional Y entrenamiento Bien, hay algo Que nos inspira entonces Y para saber exactamente Lo que inspira A las personas exitosas Lo que añade alegría Y sentido Al proceso de creación ¿No es cierto? LinkedIn pidió A algunos de los líderes Más destacados Que obviamente Son parte de su red social ¿Se entiende? Que compartan su experiencia Entonces LinkedIn lanzó El programa que se llama LinkedIn Influencers Es decir Le ofrece a sus miembros El seguir A un selecto grupo De líderes Que contribuyen A la plataforma Con regularidad Para inspirar Muy bien Estás tú en esa lista Obviamente Por supuesto Te voy a seguir inmediatamente Por supuesto Yo tengo Sígueme Estoy con Barack Obama Con David Cameron Obvio Y con No me esperaba menos De ti Pero esto en el fondo Y con la muñeca inflable Y con la muñeca inflable De nuestro amigo Césped Sí Yo habría dedicado El programa entero A hablar de eso Pero no Ya vamos Esto no es un programa De coyuntura Es un programa De conversación Y además Porque si vamos A hacer el trío A Césped Muñeca inflable Y Felipe Césped La verdad Tampoco está ahí afuera Exactamente Esa es una muy buena reflexión Te inspiraste para eso Estás inspirado Bueno entonces LinkedIn lo que hace Es que Estas distintas personas Que ya son El grupo Son 300 300 líderes A nivel mundial Falta inspirado Sí Pues si piensas tú Cuántos millones Billones de gallos Hay en el mundo Yo no sé Honestamente no sé Como 7 mil 7 mil millones De personas En el mundo ¿Te das cuenta? O sea un porcentaje Vajísimo de la población Bueno digamos Que no todos Están conectados A LinkedIn tampoco Pero el tema Es que Son Ellos mismos Los que Inspiran A otro A otro grupo De gente Porque ¿Qué es lo que Inspira realmente? Inspiran ¿No es cierto? La realidad Inspira a la ficción Como dicen A veces la ficción Inspira a la realidad A mí personalmente Me inspiran ciertas personas Ciertos momentos Como decías tú Los libros Una buena película Música La música El silencio Claro ¿No es cierto? Algunas las multitudes Las multitudes Qué horror Pero hay gente que sí Qué miedo Que va al estadio A ver el equipo Y se conecta Con esa energía Y la vibración Y todo Hay gente que le encanta Y se inspiran No es mi caso No, no Nosotros no somos de eso Pero hay personas Digamos que para eso Es muy importante O sea Y viven en conexión a eso Y una vez a la semana Es como ir a misa Para otros Claro Es esto de ir a conectarse Con otro En relación a un elemento A un equipo A un país A una cosa ¿Qué es lo que A ti te inspira A ti Andrés ¿Qué te inspira a ti? A mí me inspira mucho Bueno Un poco lo que yo hago O sea Me inspira Trabajar con personas Me inspira a las personas Ayudar Enseñar Inspirar Acompañar A mí las personas Me mueven Siempre digamos Cuando yo Desde chico Me acuerdo Me he inspirado mucho Leer las biografías De las personas Las vidas Los desafíos Es un poco Un tema más humanista Eso me mueve A mí Es muy importante Para mí Yo si no estoy En contacto Con personas Todos los días Haciendo algo En relación a personas La verdad Digamos que no Y me di cuenta De eso en la carrera También Yo estudié Ingeniería comercial Me di cuenta Que me gustaban Los negocios Pero después Me di cuenta Que lo que me gustaba Era la creatividad Que había detrás Y que no la encontré En los negocios Tradicionales Porque al fondo Era muy racional Y mucha métrica Y me conecté Con que eso estaba Detrás de las personas Hoy día Mucha gente me dice Como tú eres psicólogo Que trabajó Con tanta gente Y tú No, soy ingeniero Claro Y me di cuenta Que ahí estaba La motivación Me di cuenta Que ocupar Mis capacidades Y mis conocimientos Y mis habilidades Para vender Más cajas De jabón Detergente Lavadora O bebida Y no tengo nada Con las personas Que hacen eso Pero a mí Eso no me inspira No me mueve Me inspira A aplicar Mis habilidades Y competencias En trabajar Con personas Y por eso Las clases Por eso te programas Desde ahí surge La energía Y la resiliencia Que se habla también Cuando las cosas Se ponen difíciles Y complicadas Si tú te mantienes Inspirado en relación A eso que a ti te mueve Surge como esas fuerzas De flaqueza Que se habla Y que te permite Seguir adelante Es importante Reconocer eso también Un poco Como Es parte del autoconocimiento Sin duda Y construir ahí Un proyecto de vida Un proyecto profesional Asociado con eso Sin duda Si es que yo me doy cuenta Que a mí me inspira También me inspira mucho El 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 poder convertirme En un En una especie De modelo A seguir Sobre todo Para mis alumnos Estoy hablando de términos profesionales No personales Profesionales Y lo que a mí me inspira También como empresaria Es Me gusta generar movimiento Me gusta que Eso que A mi cliente No se le había ocurrido Jamás Yo se lo pongo Sobre la mesa Y eso genera Un movimiento En la empresa De él Que permite A la larga La gente Sea más feliz ¿Me entiendes? Que la gente Esté trabajando mejor Pero Pero ese mismo A veces Mis inspiraciones Son más bien Disruptivas Ajá Claro ¿Me entiendes? Entonces Hay otros que te quedan mirando Con cara Así como ¿Cómo? Ah Ok Entonces Ahí viene el fenómeno A Sexma Como le dijeron hoy día Al Inflagate Un amigo Un amigo en la radio Que me hizo reír mucho Al Inflagate Muy bien Entonces También También yo necesito Estar atenta A Y en general Me imagino yo A Si es que estas inspiraciones En el fondo Son para mí Sí O son para contribuir ¿No es cierto? Súper buena pregunta Porque Porque yo también puedo tener Inspiraciones propias Sí Que hacen que yo me sienta mejor Que no tengo idea Que yo sea una mejor profesional Que yo Pero yo no estoy poniendo nada En el fondo afuera Para el otro Así es Entonces Yo no sé si cuál es mejor o peor No creo que sea una mejor o peor Obviamente Mientras más gente contribuya mejor Pero la tendencia Lo que yo he observado Lo que yo he podido experimentar En mi vida profesional y personal Es que la tendencia Es a que las inspiraciones Se Pongan afuera Así es A disposición de los otros Exactamente Esa es la tendencia Hay mucho Incluso hay mucha investigación Últimamente Respecto a eso Y movimiento Y entendimiento Esto viene mucho Incluso de la religión La filosofía Que de alguna manera Que las personas Estamos Por decirlo así Diseñadas Programadas Para vivir en relación a otros Vivir en comunidad Yo siempre recuerdo Yo siempre recuerdo Esta película El náufrago De Tom Hanks Que se quedó Y la tremenda Y en el fondo Claro Eso lo ilustra también Porque en el fondo El hombre es capaz De satisfacer Sus necesidades básicas Los primeros dos o tres días Sabe cómo hacer fuego Agua Comía Pescar Y todo el cuento Pero le faltaba algo O sea Tan así Que necesita Crearse un otro Inventa el Wilson El Wilson De la pelota Y eso le permite Sobrevivir Y además se conecta Con su novia Que le dio la fotito Y esa conexión emocional Eso digamos De hacer un esfuerzo Y hay una Una opción súper Simbólica En ese película En un momento Él necesita Para satisfacer Sus necesidades Abrir todas las cajas Que él llevaba Del FedEx En la primera etapa Él todavía estaba En la negación Y él estaba Como empleado de FedEx Guardando las cajas Porque lo van a ir a buscar Y tiene que destruirla Y después dicen La tontera Él abre todo Para ver qué puede servirle Para sobrevivir Y toma una caja Y hay una parte Que se conecta Con esa contribución Como diciendo Esta la voy a guardar Porque yo sé Que voy a salir de esta Y voy a cumplir Con mi misión Y simbólicamente Voy a ir y entregar Esta última caja Y una chiquilla Estupendo ¿Te acuerdas? Además Es la típica Que no hay mal Que por bien no vengas Además te tira Esa última vuelta En la película Pero es muy cierto eso Los gringos dicen The secret to living Is giving El secreto de vivir Es contribuir Y esto también Está estudiado Las necesidades humanas Yo acabo de terminar Una especialización En gestión de la felicidad En la Universidad de Berkeley Y efectivamente Uno de los pilares En el fondo De la felicidad Es la contribución Pero qué iluminada Felicidad de la Universidad de Berkeley Viste que tienes que ser un influenciador Voy a escribir a LinkedIn Te voy a proponer No puede ser esto Pero sígueme Te están perdiendo Pero sígueme Además no hay ninguna chilena Hay ningún chileno No, no Por supuesto Mira en una de esas hay Yo en Best Seas que No creo Pero en una de esas hay No, no Yo te voy a proponer Te voy a hacer like Te voy a llevar a otro lugar Ahora Hay varios ¿Cómo se podría decir? Grandes mentes ¿Cierto? Sí Que tenían formas O tienen formas particulares De inspirarse Ya Entonces tienen ritos Y hacen cosas Para poder inspirarse Porque también está La gente como más meticulosa Y más organizada O más disciplinada Esa es la palabra correcta Que dicen Ya, ok Yo me voy a sentar Frente a este computador Voy a estar No tengo idea Ocho horas al día Y eventualmente Tendré algo que escribir Sí ¿No es cierto? Sí Ese es un formato Es una inspiración disciplinada Totalmente disciplinada Yo tengo una tía Que es escritora Y ella hace eso Sí, es mucha Es una pega Así es Entonces ella se sienta Trabaja, qué sé yo Y si estuvo todo el día Escribiendo un párrafo Mala suerte Pero estuvo todo el día Escribiendo en el fondo Sí Entonces, por ejemplo Descartes Ya ¿Ya? Sí Él dormía Bien Más de 10 horas Mira Qué rico Qué rico se está avanzando Qué rico Buena estrategia Sí Pero al mismo tiempo Había otros como Balzac Por ejemplo El escritor Que es A las 5 de la mañana Ya está Despierto Peinado Y Qué sé yo Claro Trabajando Perfecto Entonces tenemos por un lado Los gallos que dicen No, hay que dormir Sí Bueno, esta tía de la cual yo hablo Ella se acuesta muy tarde Ya Y duerme mucho Y se despierta muy tarde Por ende Ella tiene otro horario Sí, claro Otro horario Pero igual se sienta Las 8 horas que se tiene que sentar Por supuesto Pero Lo que hablábamos Un poco Yo creo que la inspiración También es muy personal El momento La situación El contexto A mí me funciona también Yo soy medio noctámbulo No medio Soy bastante noctámbulo En 5 horas A las 2 de la mañana Empiezo a darme sueño Pero ese rato O sea, entre las 12 de la noche Y las 2 de la mañana Es súper creativo para mí O sea, de fondo Ese momento De que estoy contigo mismo Que no hay ninguno Ya no estáis revisando los mails Si están los mails No los veí A veces me pongo a ver una película Me pongo a leer Escuchar música Y en ese espacio ¡Pam! Sale un montón de estos momentos ¡Ajá! Es bien interesante Sí, es verdad Que cuando tú estás Un poco en otra dinámica Fisiológica O con el estrés Con los correos Que la cuestión En la reunión En la conversa La correría Para allá y para acá Como que el cuerpo No está en un estado Así como de capacidad De poder No está en onda No está en onda Entonces Yo creo que cada uno Es importante que reconozca Cuáles son esos espacios Estoy de acuerdo Para mí es la mañana La mañana Para mí es la mañana Yo soy Yo mi cabeza Está totalmente Pristina En la mañana Yo a las 6 de la tarde No sirvo para nada Muy bien Nada O sea, hay gente Que me hace trabajar Después a las 6 Es como o sea En serio Mi cabeza Doesn't work Pero en la mañana Me funciona muy bien Y fíjate Que no soy la única Porque no solo Balzac Se levantaba muy temprano Sino que además Mozart Se levantaba muy temprano Dice que abría el ojo Al amanecer 6 de la mañana Estaba peinado 7 ya estaba totalmente vestido Y tocando piano Y componiendo Mira ¿Ves? Entonces Mozart Y por ejemplo Entre los vivos El escritor también Haruki Marakami Que te lo recomiendo Es bien entretenido Se despierta a las 4 de la mañana ¿Cómo lo hay ahí? Mi socio venezolano De la empresa que tenemos Hace eso Y se levanta a las 4 de la mañana Y empieza Digamos A filmar Esto Nosotros Hacemos estos cursos online Y filma Y escribe Muchas veces Yo Cuando empiezo yo a operar O sea 7 y media de la mañana Y ya tengo 3 correos Y me mando un documento Para que revise 8 mil cosas Y yo digo ¿Cómo estoy perdiendo algo? ¿Qué me falta a mí? ¿Qué no estoy haciendo? Pero tú lo veías a él A veces cuando vine a Chile Hacemos trabajo Y a las 5 o 6 de la tarde Ya Chao Off Off Es una cosa así Listo Bueno yo me levanto Todos los días Muy temprano también Yo me levanto a las 6 O sea yo de repente miro Y digo Ok son las 9 Y yo ya he hecho 700 mil cosas Y se me han ocurrido Mil cosas Claro la gente Que trabaja conmigo También se ha acostumbrado A ese ritmo también Así es Que ellos saben Que cuando prendan El computador a las 9 Van a tener 15 correos míos Con 15 ideas distintas Además Es bien terrorífico Es producto del curso En Berkeley Todo es producto del curso En Berkeley Vale la pena Todo el rato Exacto Benjamin Franklin En sus últimos años Que era lo que hacía Era lo que él llamaba El baño de aire Baño de aire Sí Entonces él decía Me levanto temprano Casi todas las mañanas Me siento en mi aposento Es decir en mi habitación ¿No cierto? Sin ropa Media hora o una hora Según la estación del año Leo y escribo Mira En pelota En pelota Bien Franklin No de Arce una escena muy bonita Tú sabes que Benjamin Hay un gran coach A nivel mundial Que es Tony Robbins Que he tenido la oportunidad A entrenarme con él Con su equipo Y para allá volver Y él tiene también Su ritual matutino Y algo se ve Él tiene un documental En Netflix Algo se ve aquí Entonces todas las mañanas Sagrada Él tiene estos 10 minutos Que lo llaman Los 10 minute morning rituals Y entonces lo primero que hace Él hace un ejercicio de respiración Pero una respiración muy Agitada Sí como muy activa Sí me acuerdo Sí Fuerte digamos Como que te oxigena Como que te sobre oxigena El cuerpo Después se siente un rato A meditar Después escucha algo música Y termina todo este ritual Se mete en una mini piscina Así como Casi como un atadús vertical Con el agua No sé Como a 6 grados 4 o 5 o 6 grados Celsius Y se mete ahí Se queda abajo No sé 17 segundos Sale para afuera Y ahí con eso El tipo hace todo lo que hace O sea Cada uno Cada uno sabe Las cosas que le funcionan Pero Franklin La tenía clara En pelota en la cama Durante ¿Cuánto era? Media hora o una hora Media hora o una hora Leyendo y escribiendo Kant Nunca salió de su ciudad natal Fíjate No te puedo creer Nunca Entonces a las 5 de la mañana Le llevaban su desayuno Y ahí partía su día Entonces almorzaba siempre A la misma hora Daba un paseo Era un gallo súper súper disciplinado Y metódico Y uno de los grandes Grandes mentes y pensadores De este tiempo Fíjate que hay una investigación Eso De la neurociencia Que muestra que El lugar El centro En el cerebro De la creatividad Está muy cercano Físicamente Del centro De todas las actividades Motoras Inconscientes Automáticas Del caminar Del comer Y cosas por el estilo Entonces ellos Demostraban que Cuando tú estás haciendo Algunas de estas actividades Motoras automáticas Salir a caminar A dar un paseo Lavarte los dientes La ducha Manejar el auto Que es algo que tú no piensas Tu cuerpo Digamos Tiene una parte del cerebro Que lo hace en forma automática Estimulas un poquito Esta parte del cerebro De la creatividad Porque están al lado Digamos Las conexiones Y entonces es más fácil Que te venga en estos momentos Ajar esta inspiración Y creatividad Por eso muchas veces Nos pasa Que se nos ocurre La idea genial Cuando estamos No sé En la ducha Lavándonos los dientes Dando una vuelta Y manejando Porque en fondo Estamos estimulando Ciertas partes del cerebro La recomendación Es tener siempre Un lapicito en mano Digamos Hoy día con el celular Es grabar Claro Grabar voz No se ponga A escribir en los semáforos Por favor Claro Porque en fondo Todo nos ha pasado Que tenemos la idea brillante Pero como es tan frágil La conexión neuronal Que a los 17 minutos después ¿Cuál fue esa idea brillante Que se me ocurre Que era tan buena Cuando se inspire Anota Escribe Grave Cuénteselo a alguien Porque la probabilidad Que se le olvide Si no la refuerza Yo creo que grabarla Es una muy buena idea Con la disciplina Puede perder Sin duda Bueno Lamentablemente Vamos a tener que empezar A cerrar ¿Ya? Sí Estamos tan inspirados Estamos totalmente inspirados Y antes de despedirnos Los voy a dejar Con el último tema Este es un tema Del cantante Y DJ americano Moby Y este tema Se llama Porcelain Muy bueno ¡Gracias! ¡Gracias! In my dreams I'm dying All the time Then I wake Its kaleidoscopic mind I never meant To hurt you I never meant To lie So this is goodbye This is goodbye Tell the truth You never wanted me Tell me To lie To lie To lie To lie In my dreams And jones All the time To lie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tercer capítulo de La verdad está allá afuera Yo soy Francisca Fuensalía y por mi parte me despido Hasta la próxima Excelente tema Quedé absolutamente inspirado y creo que cada vez vamos mejor Así que André Freudenberg Diciendo cambio y fuera Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!